Histórico. Así es el acuerdo que firmó el presidente Juan Orlando Hernández con su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, denominado Tratado Integracionista del Bicentenario y ratifica los límites fronterizos en el Golfo de Fonseca y el Mar Caribe. Manos nicaragüenses, sin duda que este es un paso extraordinario para la paz, la convivencia y el desarrollo de nuestros pueblos y hago énfasis en una zona que tiene tanto potencial como es la zona del Golfo de Fonseca. Con El Salvador como gran ausente, los gobernantes de Honduras y Nicaragua sellaron el acta que convierte el Golfo de Fonseca en un espacio de paz, desarrollo y que impulsa la ejecución de fuertes proyectos como el puente entre Amapala y Tierra Firme. Quiero hacer énfasis en el Golfo de Fonseca porque creemos que puede ser una zona de paz, de desarrollo económico, de prosperidad para centenares de comunidades que dependen de de toda esa riqueza que poseemos ahí los tres países y creo que le vamos a mandar un mensaje al mundo que de un lugar de pobreza, de situación difícil, de conflictos, va a ser una zona de paz y de prosperidad. Estoy seguro de eso. Este acuerdo también ratifica las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia de la Hacha y se había postergado durante décadas, hasta que finalmente se concretó gracias a la visión integracionista del presidente Hernández. Y nosotros invitamos lógicamente al gobierno de El Salvador a sumarse a este esfuerzo, porque El Salvador también está en la obligación de ponerse de acuerdo, en este caso pues con Honduras para delimitar. Los tres tenemos, en el Golfo tenemos acceso al Golfo, los tres países. ¡Gracias!